Buenos días, gracias al colegio, la doctora Rabadán, si anda por ahí, maestro Castillo, gracias por la invitación, y obviamente a todo el auditorio que nos acompaña, que en domingo siempre está apostándole. Sabemos que justamente la clínica psicoanalítica te convoca a estarte actualizando constantemente. Creo que es una de las cuestiones que tenemos, una transferencia muy fuerte con la teoría. Lo que a mí me interesa iniciar, pues un preámbulo al final del siglo XX y principios del siglo XXI, porque hablar de algunos sucesos nos va a permitir haciendo un pequeño nudo de cuestiones que nos afectan para poder llegar a hablar de la clínica hacia el 2021, que es donde nos encontramos. Voy a ubicarme junto con ustedes de mediados del siglo XX, a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué vamos a ubicarnos acá? Porque se van a dar hechos bien importantes que van a marcar prácticamente los 60, 70 años después de esta época. Y me quiero referir al final de la Segunda Guerra Mundial, que es un hecho que va a marcar el mundo y las directrices. ¿Por qué? Pues que por un lado tenemos hechos traumáticos, o sea, antes que la Segunda Guerra Mundial, pues algo donde el hombre oprime al hombre, pensemos en un alemán teniendo un campo de concentración a un judío, y se puede tener esperanza en la tecnología, pues Auschwitz era una máquina, una fábrica de muerte, ¿no? Para eso está utilizando la tecnología. Oye, ¿y la ciencia? Pues la ciencia permitió el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, por ahí anda ya un poco el sentir el ser humano. Europa está hecha un caos. Acá nosotros un poco pues más lejanos, también resentíamos un tanto, pero no, jamás como han sido las dos primeras guerras mundiales en Europa. Entonces, el mundo se va a dividir en un bloque bipolar. Vamos a tener las raíces de la Guerra Fría, que se va a estar viviendo de modo constante. Ese miedo a tener otra Hiroshima y Nagasaki va a estar ahí. ¿Y qué ocurre? Pues que eso lo vamos a... Por ahí el profesor Castillo hablaba de Soylen Green, ¿no? Esa película con Charlton Heston, que ya habla de las distopías, de esos miedos que tenía el ser humano por lo que se estaba viviendo. Y es algo que se va a encontrar en prácticamente varias de las películas, varios de las series de este periodo. Si ustedes recuerdan también el planeta de los simios, también con Charlton Heston, la primera parte. Recuerden esa imagen icónica del final de la película, ¿no? Después de que ella escapa, se va con la muchacha, se va con Nova y el caballo, y grita, por fin lo hicieron, por fin lo hicieron. Y se encuentra la Estatua de la Libertad enterrada en la playa, porque habla otra vez de ese miedo que se tenía al bombardeo, ¿no? A la guerra nuclear. Tenemos sucesos como estos. Me gustaría referir algunos más. Bueno, ya hablé de Hiroshima y Nagasaki, de todo esto que ya se anunciaba en Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley en 1984, de Orwell, de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Porque parece que esa sociedad en la que estamos tiene mucho de distópico. Vamos a avanzar algunas décadas y nos vamos a acercar hacia 1979, 1990. Vamos a empezar a ver un auge del neoliberalismo como modelo económico preponderante. Por ahí tenemos la partidión de Margaret Thatcher, en Inglaterra. Tenemos la presencia de Ronald Reagan, en Estados Unidos. Y pues en México, si lo recuerdan, por allá es en los 90, principios de los 90, tenemos la firma del Tratado de Libre Comercio. El mundo se está moviendo y ¿y por qué se está moviendo? Pues porque están cayendo los grandes mitos. En 1989 cae el muro de Berlín y cuando cae el muro de Berlín, también está cayendo el imaginario comunista, esa propuesta económica frente al capitalismo. Y lo vamos a tener en la desintegración de la URSS. Pero justo también en esos días que se empiezan a utilizar el término de triple W, World Wide Web, es hacia 1990. Y vamos a empezar a ver cómo se configuran los antecedentes de esto, a lo que vamos a llegar en unos minutos más. Que pues va a ser esto que nos complica, ¿no? El poder es definir de modo particular, porque bueno, hay muchísimas definiciones de posmodernidad. Pero vamos a ir viendo cómo empiezan a aparecer justamente en el mundo virtual una serie de herramientas. Google, como el actual y más importante buscador de información, prácticamente todos nos metemos al internet, hacemos una búsqueda, vamos a llegar a Google. En 1998 nace Google, en 2004 surge Facebook, en 2009 aparece WhatsApp. Pero no me quiero brincar la crisis del 2008, que fue una crisis pues que también es un antecedente importante que se da por los bienes y raíces en Estados Unidos, ¿no? Esa especulación que hubo. Previamente también se me pasó comentar, hay un dato que considero importante. En 1973, en la segunda edición del DSM, la Asociación Psiquiátrica Americana retira la homosexualidad como una desviación sexual, ¿no? Quiero construir algunos conceptos previos para irlos jalando ahora que hablemos un poquito más ya de la clínica pues en el siglo XX, en el siglo XXI. Eso es lo que está ocurriendo ya a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Y pues nos vamos a ir acercando hacia el 17 de noviembre de 2019. El gobierno chino detectó y confirmó el primer caso de COVID en el mundo. La OMS declara que el COVID-19 pasa de epidemia a pandemia el 11 de marzo de 2020. Y bueno, esos eran algunos antecedentes que quería mencionar. Creo que justamente haremos algún comentario donde la clínica psicoanalítica ya no se puede pensar sin muchos de esos referentes y por supuesto que el feminismo es uno de esos referentes que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de la clínica. Es importante que hagamos estas distinciones. No estamos ya en el final del siglo XXI y no es la clínica freudiana, ni siquiera la clínica de los 80, cuando fallece Lacan. El mundo ha cambiado. Por eso quise hacer esta pequeña introducción de algunos sucesos donde hemos podido ver cómo han cambiado los modelos económicos, cómo el mundo pasó gradualmente a tener esta otra vida, prácticamente la vida virtual. Estamos bajo el signo de los algoritmos, pero tampoco podemos dejar de lado la necesidad de visibilizar, darle su espacio, la equidad, la igualdad a la figura femenina, que en psicoanálisis es también igual, es bastante debatible. Ya no podemos pensar solamente como el continente negro, como en algún momento anunció Freud. Bueno, me gustaría ahora pasar a hacer algunos comentarios sobre lo que se está viviendo ya en el siglo XXI, aparte de lo de WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter. ¿Cuántas horas pasamos al día en línea, en el mundo virtual? Si con Freud hablábamos de la clínica de la histeria, de las histéricas, de la represión, pues acá hablamos de la clínica de la exhibición. Creo que es algo que también es importante dejar ahí sembrado. Y quisiera llegar a esta primera definición de posmodernidad. Vamos a algo básico, algo que nos arroja el diccionario de la lengua española. Movimiento artístico y cultural de fines del siglo XX, caracterizado por su oposición al racionalismo y por su culto predominante de las formas, el individualismo y la falta de compromiso social. Y esto lo vamos a ver reflejado, explicado por otros autores de nuestros tiempos. Aquí tenemos un fragmento de la era del vacío de Lipoyevsky, donde nos... Voy a hablar un poco de esto, ¿no? Vamos a una época narcisista, donde cada vez se interesan menos los vínculos sociales, donde prepondera el sujeto, bueno, la alienación del individuo más que el sujeto, ¿no? No voy a leer todas las párrafos, los ocupo como un apoyo visual y como un pequeño guión, pero son algunas lecturas que nos van a ir ayudando a comprender el estatus de la sociedad contemporánea y que, pues, obviamente, esto es lo que nos va a llegar, nos llega al consultorio. Personas dolientes que atraviesan diferentes circunstancias y ahora, pues, agreguemos el tema de la pandemia. Y, bueno, tenemos acá otra referencia de Mundo Líquido de Bauman. El gran acierto de Bauman, haber entendido y encontrado una metáfora para explicar nuestros días. Entonces, la metáfora de lo líquido, hasta, si nosotros hablásemos con nuestros padres, abuelos, tal vez, eran generaciones que podían retirarse de un trabajo, que podían hacer un proyecto de vida a largo plazo, decir, no, pues sí, pago mi casa en 40 años, ¿no? Pago mi crédito del FOBISTE allá en el Estado de México, pero lo pago, aunque sea en 50 años. Eso cada vez es más difícil. Hoy tenemos, a veces, un encuentro y un desencuentro con las generaciones más jóvenes, ¿no? Se han vuelto cotidiano estas frases como generación de cristal, ninis, y a veces como de modo muy abrupto se descalifica a los jóvenes. A veces no se van porque no quieran. ¿Cuánto cuesta una renta? ¿Cuánto cuesta irse? Ya no es lo mismo irse hoy a los precios y los costos que a haber sido hace 20 años. Por eso, pues, no se van. Hablar de, antes se tenía esa fantasía, ¿no? O por lo menos esta propuesta que se era un poco más plausible en lo práctico, en lo económico. Decir, estudio una carrera, soy abogado, soy médico, soy comunicólogo, y cuando regrese el campo laboral va a ser amable. Voy a poder vivir de mi práctica. Y pues hoy cada vez vemos que es más común, ¿no? O sea, y no lo digo con ánimo de hacer ahí algo estereotipado, pero es muy común encontrar profesionistas como taxistas. Porque no encuentran trabajo y cuando encuentran trabajo les pagan dos pesos. Y ese es un trato del mundo que estamos viviendo. A ver, entonces, volviendo a Bauman. Bauman habla de la metáfora del mundo líquido porque esto que antes era sólido, en épocas anteriores, en generaciones previas, pues ya, ya no lo es. Se ha vuelto líquido. Y entonces habla de estos cinco pasos, al menos en tiempos líquidos, que están caracterizando a la sociedad contemporánea. Paso de la sociedad sólida a la líquida, separación del poder y la política. Y esto pensando que ya no se... México tiene su demarcación, Guatemala tiene su demarcación, tiene sus gobiernos, pero ya no puedes pensar la política simplemente en términos de nacionalismos o de regionalismos, ¿no? Justamente por el concepto de globalización que empezamos a esbozar, empujado por el neoliberalismo, dándose también por el tema del internet. Hay dos grandes sucesos culturales que marcan la historia de la humanidad en el campo de la cultura. Uno es la imprenta, el otro es la aparición y la masificación de internet. Entonces ya no es posible que un presidente, simplemente porque él quiera, pues pueda fácilmente decidir los destinos de su nación. Justamente el colapso del pensamiento de planificación y de la acción a largo plazo, porque ya no tenemos esas posibilidades de decir, ya no podemos decir, oye, voy a salir en ese trabajo por 30 años, voy a salir en ese trabajo hasta que me retire. Y justo ese tema que creo que impacta muchísimo a las personas y es a veces constante en el, obviamente con otros términos, con la palabra del paciente, pero que es muy común. La responsabilidad de aclarar las dudas generadas por circunstancias insoportablemente volátiles que recaen sobre los individuos supuestamente libres. Hoy vivimos en esa etapa donde, a ver, los gobiernos dicen, pues no, si ya no te vas a retirar con, tú tienes una FORE, pero tú ya no tienes un sistema de retiro, hablando en México. Cada vez se privilegia más el outsourcing, aunque hoy se habla en México de que se quiere derogar, donde el empleado se ve cada vez más mermado en sus derechos laborales, porque las empresas pues prácticamente ven como un recurso material, ¿no? A veces importa más una silla que la persona que contrataron. ¿Y cuál es la perspectiva frente a ello? El auge de un discurso donde tú sé el microempresario, donde tú sé el emprendedor, esta cuestión, y si fracasaste es porque tú no te aplicaste bien a ser un microempresario, ¿no? Estamos viendo que esas responsabilidades que en algún momento, por el pacto social, y podríamos hablar incluso desde reflexionar, desde la revolución francesa hasta la constitución política, está dada supuestamente y garantizada por el gobierno, pues no se está dando. Y entonces todo eso se le ha delegado al sujeto, que está en este mundo prácticamente solo, lo planteamos ahora con Bauma, y pues vemos incluso que ya están los reality shows, ¿no? Para ser emprendedores. Aprende a ser emprendedor, y si fracasaste, pues es porque tú no supiste hacer la metodología adecuada. Ahí tenemos el sueño de ser Bill Gates, el sueño de todos pueden ser Carlos Slim. Y pareciera que estamos en medio de una distopía. Podríamos hablar de categorías como centro y periferia. ¿En qué sentido? En que lo que está al centro tiene más posibilidades económicas, lo que está en la periferia, incluso lo pensamos en términos de las megaciudades, de las metrópolis. Aquí en México, porque creo que hay algunos compañeros que están del extranjero, por eso hago esa pausa, se habla de que el Estado de México es el dormitorio de la Ciudad de México, porque trabajas en el sur, lo platico un poco, a Santa Fe, que son como zonas con una mejor posibilidad económica, y vas a trabajar a esas zonas, te avientas dos horas de ida, tus ocho horas de trabajo, y te regresas otras dos horas a dormir. Forma parte de estas distopías que se han ido generando en el mundo, y en el mundo particular, pues tenemos la contextualización en México. Y bueno, tenemos justamente que todas estas referencias que se hacen en Farenheit, Black Mirror, Los Fuegos del Hambre, Matrix, El Cuento de la Criada, Blade Runner, Un Mundo Feliz, tienen esta cuestión de la distopía, de que se trata, hay como una postura de que ah, todo está maravilloso, pero esas distopías siempre encubren un malestar mayor, desde la utopía de Tomás Moro, y bueno, podríamos hablar de Atlántida, que es donde Tomás Moro se inspira para hacer su libro de utopía, y bueno, pues luego todas esas distopías hacen un eco de ese libro de Tomás Moro. De hecho, leía hace unos meses que le preguntaban al productor de Black Mirror, oye, son cinco temporadas, ¿no vas a hacer otra? Y él contestaba, ¿para qué hago una nueva temporada si lo que estamos viviendo está como de capítulo de Black Mirror? Y entonces, acá ponemos otra referencia de Matrix, en ese diálogo que se da entre Neo y Morfeo, en el sentido de, cuando tú tratas de hacer una reflexión en la masa, lo cotidiano, tú vas a ser el enemigo, ¿no? Lo parafraso, palabras más, palabras menos, así lo dice este Morfeo, diciéndoselo a Neo. Y podríamos recordar, bueno, aparte de que tiene un gran intertexto con Alice en el País de las Maravillas, esta película de Matrix, de que las hermanos de Goichouz, que ahora están grabando la siguiente parte, hay incluso esta escena famosa, ¿no? Que habrán visto más de algunos de ustedes, donde le ofrecen a Neo las cápsulas. ¿Quieres seguir como estás? Tómate la cápsula roja y vas a seguir en tu mundo, cotidiano, sin preguntarte. Te vas a preguntar y vas a tener ahí un pequeño despertar, un cuestionamiento de tu día a día, tómate la cápsula azul. Ya sabemos que Neo opta por la azul y a veces eso nos permitiría hablar incluso con una analogía al iniciar un análisis. Otra referencia más sobre justo esta sociedad que estamos viviendo, este filósofo tan de moda norcoreano-alemán, Byuchun Han, que ha hablado ya muchísimo sobre este tema, de que hoy el individuo se explota a sí mismo, en la búsqueda de qué, de una sociedad que te vea triunfante, que siempre te vea bien, donde ya no es una cuestión que te lo exija alguien más, te lo exiges a ti mismo, ¿no? Y habla de su libro La sociedad del cansancio, eso está tomado en un artículo de apenas como el 9 de marzo, y dice, la sociedad del cansancio publicado por primera vez hace 10 años, describe la fatiga como una enfermedad de la sociedad no liberal y del rendimiento. Nos explotamos voluntaria y apasionadamente, creyendo que nos estamos realizando. Y bueno, pues vienen la depresión, el cansancio, ahora, pues, el teletrabajo, ¿no? El todo, ya ni siquiera hay una separación física del trabajo y de tu hogar. Te ahorras ese traslado tal vez del que hablábamos hace unos minutos, por vivir en las periferias, pero ahora lo inviertes estando frente a la pantalla. Y de todas formas, pareciera que estamos en ese plan alienados. En otra frase de Bauman decía más o menos algo así como hoy todos los sueños terminan en una tienda departamental, ¿no? En este afán de comprar, comprar, comprar para llenar qué vacío, ¿no? Yuval Noah Harari es un historiador israelí. En este libro de 21 lecciones para el siglo XXI habla de varios temas, ¿no? En su momento hablaba de qué ocurre con el ascenso de políticos como Donald Trump a los gobiernos. Habla de un tema que creo que nos atraviesa todo siempre que abrimos internet, los algoritmos, ¿no? O sea, vivimos ya en la época que ni siquiera ya somos capaces de buscar, todo se nos ofrece a partir de búsquedas, ¿no? Y si tú quieres acceder a tal contenido, tienes que aceptar las cookies y van recabando tu información y cuando menos ya tienes el... Ah, mira, pues Mercado Libre te ofrece que compres esta nueva edición de las obras de Freud, ¿no? O sea, aquí no hay exento de que se le pueda vender. Hay un documental muy recomendable en Netflix, es El dilema de las redes sociales. Hace una analogía un poco, si recuerdan esta película de Intensa Mente, de cómo reacciona nuestro cerebro al momento de que estamos siendo rastreados por los algoritmos y cómo estamos inmersos en esa avalanche que ni siquiera nos imaginamos en todo lo que estamos cada vez que accedemos a internet. Arari, entre las muchas prospecciones que hace, pues habla de algo que estamos viviendo, la mecanización de los empleos. Si ya estamos hablando prácticamente de una distopía y que parece que ya es casi Terminator o que estamos, pues no sé, en los juegos del hambre, en divergente, el individuo cada vez está siendo más desplazado porque al empresario pues le interesa que tú trabajes, le interesa el rendimiento, le interesan ganancias y menos gastos. Hemos visto y hemos leído, creo que si somos atentos a las noticias, pues como plataformas transnacionales, llámese Uber, Uber Eats, al famoso socio y lo llaman socio para no darle derechos laborales, a él sí le cobran los intereses, pero ellos a veces ni siquiera pagan los impuestos que corresponden al país donde están laborando. Y esto ocurre con las empresas que alquilan B&B que ofrece tu, te contrata como socio para que tú pongas tu espacio y simplemente te consiguen el cliente, pero ellos sí cobran, y cada vez, sí hay que entender que el mundo cambia, pero también creo que es importante que hagamos la reflexión, hasta dónde se va a venir ese desplazamiento hacia el 2050, cómo va a ser el mercado laboral y cómo nos vamos a ir vinculando con ello. Esto poco más, poco menos, creo que habla mucho del malestar que tenemos en la actualidad como sociedad y pues si hay que, si algo aprendemos del psicoanálisis, pues es a colocarnos a veces en otro lugar frente a eso, esos sucesos traumáticos que pueden acontecer. me gustaría ahora mencionar a un par de psicoanalistas de modo aleatorio que hablaron de la clínica previo a finales del siglo XX y pues ya algunos del principio del siglo XXI que también nos van a permitir ir para hablar de la clínica contemporánea. Recordemos un poco esta cuestión que es el psicoanálisis, eso se ha tomado de los dos artículos para la enciclopedia de Freud, un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos dificilmente accesibles por otras vías, un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas fundado en esa indagación y de una serie de intelecciones psicológicas ganadas por ese camino que poco a poco se han ido coligando en una nueva disciplina científica. Y bueno, tomando este párrafo de locuras privadas de André Green, aquí él hace toda una elaboración sobre esos conceptos que hoy no vamos a profundizar más allá que si borderline, que si fronterizo, pero creo que sí me interesa este párrafo porque habla, habla diciendo, a ver, en la época de Freud estábamos en los tiempos de Edipo, este libro es de la primera edición del 71 y él estaba diciendo estamos ahora en la época de Hamlet y en qué época estaremos ahora en pleno siglo XXI cuando es difícil incluso poderse definir ante un mundo tan cambiante, ante un mundo con tanta incertidumbre y pues a veces yo pienso que estamos en los tiempos de Gregorio Samsa, de Franz Kafka, no sabemos si somos humanos o somos insectos. Entonces, por eso quería traer un poco a colación esta, este párrafo de André Green y luego en la causa de los adolescentes nos hablaba un poco justo de lo que ella está viendo y que preveía en la clínica a finales del siglo XX, ¿no? ¿Qué estaba pasando con los adolescentes? Porque esas pequeñas ideas están tomadas de la causa de los adolescentes. Pues hablaba del crepúsculo de los dioses, el grupo sustituto del padre, fin de las ideologías entre otras. Por eso hice hincapié en la caída del muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín se acaba ese imaginario soviético, ese imaginario comunista. Este, el mundo deja de estar pues polarizado para entrar en una, en un ámbito mucho más global y con ello pues se van esas ideas este, justo, ¿no? De lo sólido. Pues también mencionábamos a Bauma y quería irlo anudando con la clínica que es lo que nos convoca a ese espacio. Eso es de Leticia Glosser-Fiorini del libro La diferencia sexual a debate porque otro elemento que creo que es primordial a considerar en la clínica contemporánea pues es romper con esa reflexión de la sexualidad binaria. Ya no se puede pensar, es la clínica solamente con masculino o femenino. Hay que hacer toda una serie de visitas a otras epistemes lo queer, el mundo LGBTQ+, el feminismo. Podemos partir del psicoanálisis y hacer ese viaje y regresar a hacer un viaje transdisciplinario para enriquecer nuestra actividad clínica porque pues ya no nos basta, ¿no? O sea, aparte de en su momento tal vez pudo ser operativo pudo ser trabajable pero sabemos que desde el propio Freud había ahí como reflexiones importantes sobre la homosexualidad. Recuerdo esta carta, ¿no? Que una mamá muy aquejada le escribió a Freud sobre ¡Ay, es que mi hijo es homosexual! Y Freud le contesta pues no se preocupe porque ha habido grandes homosexuales como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel que han marcado la historia de la humanidad, ¿no? Y pues prácticamente tus prácticas sexuales no hacen algo más o menos de ti pero que sí puede ser un tema no, es un tema importante y luego en un país tan machista como lo es México, ¿no? Con un pasado tan tan de sometimiento a la mujer pues acá nos además a lo mejor recordar un poquito Octavio Paz, ¿no? Cuando cuando habla que es y dispensan el término que es la chingada, ¿no? Aquella que fue violada, aquella que que fue penetrada y que incluso hace una referencia a la Malinche, ¿no? Y bueno, por eso es importante lo que nos plantea esta Leticia Glosever-Fiorini en este libro de tener en consideración esta apertura y sabemos que las hermanas de Goichowski transitaron, ¿no? Que hoy Elliot Pesch también ya dice ya no soy Ellen Pesch, soy Elliot Pesch, transitó y mi artículo está y se posiciona, ¿no? Desde una subjetividad, desde su singularidad. Y bueno, en otro eco también de la clínica contemporánea, pues me gustaría mínimamente mencionar este otro libro de El Complejo de Telemaco de Máximo Recalcati donde el autor habla pues de la caída de esa figura paterna, ¿no? De esa, de el nombre del padre en una sociedad donde hoy parece que no no es tu hijo quieres ser como su amigo y que lo vemos lo vemos completamente presente en la clínica con niños y adolescentes. Esta caída de la figura paterna y que así como hablamos también de comprender a lo a esta mal llamada generación de cristal a estos mal llamados ninis porque a veces son más complejos también de uno que no se toma el tiempo para hacer una reflexión fuerte sobre el contexto y simplemente repetimos también es cierto que está la otra parte la parte donde esa figura paterna ya no lo es acá hay otra eso está este párrafo se ha tomado en 2017 una entrevista que le hacen a Recalcati en El Mundo refiriéndose a qué está pasando con las escuelas ¿no? Le preguntan ¿en qué es la diferencia del maestro actual del de generaciones anteriores? Se ha roto el pacto generacional y esto ha incidido en el discurso educativo los padres y los profesores ya no trabajan juntos en la educación de los jóvenes los padres son más bien los aliados de los hijos contra los profesores es un cambio es un cambio inaudito los padres en vez de apoyar el trabajo de los profesores se han convertido en sindicalistas de sus propios hijos para Freud existía un vínculo espiritual entre padres y docentes hoy ese vínculo se ha desechado se ha deshecho cuando un profesor asume la responsabilidad de suspender a un alumno o iniciar un procedimiento disciplinario las familias lo miran con sospecha se preguntan ¿no estará abusando de su posición de poder? ¿no estará infravalorando la calidad de nuestro hijo? bueno pues estas son algunas de las ideas de las cuestiones que están atravesando la clínica creo que un poco de lo que se ha venido hablando de los antecedentes y porque hemos estado llegando a donde nos encontramos es justamente el trabajo en línea porque justamente en esta posibilidad que tiene el psicoanálisis de ir respondiendo a los tiempos de irse cuestionando a sí mismo y dar respuestas hasta donde puede trabajar hasta donde no pues simplemente recordemos este el famosísimo escrito de Freud ¿no? el presidente Schever lo utiliza Freud para decir el psicoanálisis no alcanza para trabajar con ese tipo de pacientes y se regresa a la clínica de los neuróticos y luego va a venir la propia historia del psicoanálisis y nos van a mostrar otros grandes clínicos llámense Melanie Klein llámense Lacan que por supuesto que se puede trabajar con ese tipo de pacientes y que justamente va a venir ese recorrido ¿no? bien quiero mencionar algunos casos más allá del diván y justamente un uno de los casos polémicos ¿no? el autoanálisis de Sigmund Freud ¿a quién utiliza como espejo? pues a Wilhelm Fliss aquí algunos algunos datos generales simplemente como para contextualizarlo conoce a Freud en 1887 se hacen grandes amigos van a tener una correspondencia muy importante un intercambio de cartas y varios teóricos piensan que justamente en esta correspondencia Freud aprovecha para autoanalizarse ¿no? o sea varios muchísimos de los de esta de la teoría valiosa de los textos fundamentales del psicoanálisis están atravesados por esas cartas de modo particular este pues el proyecto para neurólogos la interpretación de los sueños el caso Dora entonces autores como Didier and Sue remarcan la importancia de esta correspondencia entre Freud y y Fliss que se va a dar desde finales del siglo XIX hasta cerca de 1902 cuando rompen relaciones cuando pues se separan Freud hay que siendo pues medianamente objetivos es difícil a veces hacer comentar sobre Freud pero Freud pues era bastante malgeniudo ¿no? y vemos como repite patrones también el mismo ¿qué pasa con la ruptura con Adler? ¿qué pasa con la ruptura con Jung? ¿cómo termina su relación con sus propios maestros como Joseph Broder? tal vez Charcot se salvó porque Charcot se muere ¿no? sino quién sabe cómo había terminado su relación con Freud entonces creo que es importante que le echemos un ojo a estas cartas a esta porque es el psicoanálisis más allá del diván es una es una autoanálisis mediante los escritos en una relación especular con alguien que con quien sostienes una transferencia fortísima como lo es Fleece ¿no? esa es la la importancia que tendría mencionar este caso en en ese dominical y bueno pues a mí siempre me gusta convocar a hacer la invitación a las lecturas ¿no? por eso hablamos de varios materiales cada quien pudiera elegir a lo mejor alguno alguno de aceco y dice ah bueno pues lo tomamos bueno esto lo mencionan Anziu lo mencionan Rudinesco cuando hacemos un acercamiento un poquito más desde lo histórico y no solamente en lo meramente clínico de cuando vemos al mismo Freud reflejado a ver que estaba viviendo Freud y que estaba escribiendo entonces uno por ejemplo podría ubicar a Freud de 1914 a 1921 y vemos que hay Freud hace texto sobre metapsicología pero también tiene la se está dando la primera guerra mundial sus hijos están en el frente él casi no tiene pacientes está pasando problemas económicos prácticamente todos sus discípulos están llamados al frente porque necesitan médicos el psicoanálisis está a punto de desbordarse y entonces Freud empieza a escribir una serie de textos sobre la muerte e incluso va a regenerar va a repensar la primera tópica y por allá por 1920 21 si no me equivoco tenemos más allá del principio del placer todo y entonces por eso vemos que es importante a veces pensar al al alguien como Freud alguien como Lacan en su biografía y como desdoblan eso en conceptos clínicos en su práctica clínica bueno las cartas tienen ahí pueden hacer un acercamiento incluso muy pues como de película de Hollywood cuando fallece Fliess en 1928 la esposa de Fliess le dice a Freud que si quedara alguna carta que pues de su marido del intercambio que tuvieron que se la pudiera permitir para copiarla Freud le dice sí déjame revisar al final le contesta que no que todo lo había destruido porque Freud destruyó esas cartas que fue lo que no quiso que le diéramos y de lo que jamás nos vamos a enterar pues no no lo sabremos tiempo después esa señora vende las cartas a a un pues a un comerciante de antigüedades en Europa y hay hay que mencionar una figura bien que a veces pasa pasamos de largo de ella pero que creo que es bien importante para legado psicoanalítico también habría que acercarse a su trabajo clínico trabajo teórico pero ahora vamos a referir un poco más como mecenas a la princesa Marie Bonaparte que si sin ella a lo mejor Freud no sale de Viena y si no sale de Viena quién sabe qué hubiera pasado este ella apuntó mucho para que justo Freud en 238 pudiera salir de de Viena que ya estaba tomada por los nazis y se pudiera dirigir a Inglaterra y no sólo eso sino el despliegue que hace Marie Bonaparte en en Francia fundadora de la CFP junto con otros 11 camaradas por ahí en la Forge y otros analiza de aquella época importantes en Francia pero bueno el punto es de que Marie Bonaparte le compra las cartas a este vendedor y la salva de que se dispersen de que se fueran a otro lugar y en algún momento se las hace llegar a a Freud pues protegidas tienen que pasar el canal de la mancha de Francia a Inglaterra y llegan otra vez todo este material de archivo con Freud se salva y ahí están las cartas de de Fleece sabemos que pues para trabajar una carta importante la 52 ahora recuerdo como para hablar del aparato psíquico para o sea de todo eso importante que podemos encontrar en esta correspondencia aparte de los sueños los puntos teóricos que estuvo elaborando Freud sobre el psicoanálisis que están reflejados en esta correspondencia con Fleece y que se habla que hubo este autoanálisis de Freud mediante la correspondencia con Fleece bueno quiero mencionar otro caso que no es un caso de un paciente de Freud pero que es uno de los historiales clínicos importantes me refiero al caso del pequeño Hans el padre de Hans formaba parte del círculo íntimo de Freud de esas reuniones que tenía los miércoles y en algún momento se acerca a Freud a decirle pues está pasando esto con con mi hijo y entonces Freud más que hacer un análisis del pequeño Hans se acerca más a algo que sería una supervisión a un análisis de control si son lacanianos y Freud solamente ve una vez al pequeño Hans y desde ahí genera uno de los un antecedente primordial para la clínica con niños que pasa bueno pues que el pequeño Hans salía a pasear con su nana al parque y un caballo se voltea y él empieza a generar una fobia tremenda ¿no? ¿y qué va a pasar? pues por el tema del complejo de Edipo el miedo a la castración Freud solamente ve una vez al niño veía una vez a su papá y bueno ahí construye el el caso del pequeño Hans no voy a enterar en tantos detalles sobre el caso porque no ahora el interés de mencionarlo no es enterar en hacer el análisis puntual del texto sino en sumarlo a una serie de de casos donde hemos donde se puede apreciar el psicoanálisis la aplicación del psicoanálisis más allá de la clínica más allá del diván que es el tema central de este conversatorio en algún momento es el pequeño Hans que ya se ha crecido regresa a ver a Freud hacia 1922 y Freud lo dice no pues superó el el divorcio de sus papás porque se pararon obviamente la fobia a los caballos pudo volver a salir este era un niño pues bastante inteligente bastante precoz intelectualmente y justamente pues la labor que hace su papá también es importante porque no lo hubiera podido hacer cualquiera eso menciona Freud palabras más palabras menos en el historial aunque Rubinesco por ahí habla de que pues si hubo un impacto psíquico que no fue tan tan como lo dijo Freud pero pues en un segundo tiempo aquí vamos a contextualizarlo hasta donde se quedó Freud que justo es este párrafo ¿no? del que les mencionaba llega a ser un músico importante el pequeño Hans Herbert Graff muera ya por el 73 vamos a pasar a otro caso que creo que es importante también que habla de un psicoanálisis híbrido llamémoslo así el caso de la pequeña Pigel y Winnicott este son cerca de 16 sesiones las que ve Winnicott a a la pequeña Pigel cerca de un un par de años pero resulta que la pequeña Pigel no vivía en Londres donde atendía Winnicott entonces varios de los de las intervenciones varios de lo que hace Winnicott con el trabajo con la pequeña Pigel es por carta y por teléfono entonces aquí tenemos algunos antecedentes alguno estamos viendo esta clínica que que podríamos pensar ya hace este momento como puntos de esenciales ¿no? en un proceso más allá del diván del psicoanálisis pues creo que hasta ahora los fundamentos ¿no? que que sea una corriente u otra hay un mínimo de de elementos que que trabajar en psicoanálisis la escucha del inconsciente de la regla fundamental de la transferencia entre otros el complejo de dipo que son esenciales para trabajarse en un proceso procedimiento psicoanalítico en un proceso psicoanalítico este es en el diván este es más allá del diván y estos elementos están presentes este en las cartas entre Freud y Fliss en el caso del pequeño Hans que son seis meses ¿no? me parece que es 1908 eso me pasó a decirles este lo que trabaja Freud con con este niño bueno supervisando a su papá el caso de de Pigil que es otro de estos casos importantes en la clínica infantil que tenemos que conocer para ampliar nuestro nuestra experiencia y nuestros referentes teóricos y quiero cerrar esta parte con un un caso más reciente de un psicoanalista argentino Enrique Lofreda ya fallecido no tengo mayores datos de él pero preparando el material para esta para este conversatorio pues yo buscaba ¿no? psicoanalista a distancia entonces en algún momento Lofreda atendía a una no vamos a enterar en ese libro pues este en esa referencia creo que sí es importante darle su mención porque se adelantó un tanto a lo que estamos viviendo si bien ya el maestro Castillo habló de que no el el psicoanálisis o la psicoterapia psicoanalítica vía internet por diversos medios este no no es reciente o sea ya ya ha habido algunos casos ese psicoanalista Ricardo Carlino ya venía trabajando desde principios del siglo 21 temas como el psicoanálisis vía telefónica y en 2002 publicó el libro psicoanálisis a distancia donde se le dedica es pues una reflexión importante al tema de la de la serie el que hacer en psicoanálisis virtual desde finales del siglo 20 la globalización y el internet empezaron a marcar en gran medida nuestra vida en lo que va del siglo 21 su impacto se ha incrementado ahora más con la pandemia de COVID-19 pues en gran medida el día a día se ha sostenido gracias a las TICS el sujeto también libidiniza mediante lo virtual ahora se tienen clases en línea ventas museos virtuales reuniones de trabajo psicoterapia psicoanálisis cibersexo acaso en todo ello no se vuelca el inconsciente el INI no se simboliza no se habla de sueños no hay chistes no hay lapsus no se ven los síntomas ante ello el psicoanálisis debe pensarse no solo más allá del diván sino más allá de la tecnología que permite su despliegue ya sea vía postal teléfono correo electrónico whatsapp o algunas plataformas como sky mid y zoom las características de cada corriente psicoanalítica deben ponerse en juego en este momento el psicoanalista puede o no considerar trabajar en línea como acontece con la aceptación o declinación con algún tipo de paciente recuérdese que en las entrevistas preliminares uno sopesa si acepta o no a un paciente por ejemplo hay analizos que no les gusta el trabajo con niños o adolescentes y eso no demerita nada su labor pues privilegian el trabajo de la libre asociación esto mismo aplica para el psicoanálisis o la psicoterapia psicoanalítica en línea pues creo que de momento yo con esto concluyo mi participación de momento Amén. Amén.